hola amigos cómo están hoy tenemos la segunda parte del wey de spider-man far from home yo soy hugo y comenzamos y el primero que vamos a revisar es nada más y nada menos que doppelganger spider-man me encanta y vean por favor el arte que tiene en la parte lateral está espectacular se ve súper súper cool ya todo completo está muy padre el arte que le pusieron ya lo tenemos fuera vamos a ver la escultura de la cara los dientes tiene demasiados en la mandíbula no sé como que no me no me alcanza a convencer el diseño yo creo que puedan haberlo hecho un poco más como ven o más será un poco más alargada eso le hubiera dado mucho más personalidad no sé como que le resta un poco de carácter a la pieza tiene estos seis brazos aquí tienen las manos más como un demonio con sólo tres dedos en cada una de las partes la escultura está muy bien dura muy bien colocada pero si lo siento en esta ocasión un poco limitado hubiera estado genial que le pusieran articulación en cintura y en abdomen para poderlo poner en poses más heroicas y ahora tenemos a el arte del lado de la caja está muy padre está muy bien hecho el arte me gusta mucho tenemos fuera del empaque vamos a ver la escultura de la cara esto obviamente es la versión del cómic doble molde o sea un molde para el cabello la pintura está muy bien colocada me gusta la expresión me recuerda mucho al ironman cuando dibujaba este toth macfarlane y vamos a ver las articulaciones están muy rígidas lo cual está muy bien por el peso que tiene ahora en las manos es mucho entonces si le ponen una articulación regular como se le han puesto a las demás piezas pues estaría acá y acá y acá y aquí está muy limitada el codo es muy poca la movilidad que tiene también por el gran tamaño del antebrazo al igual la muñeca también está muy padre que tenga este plástico translúcido para dar la sensación del agua me hubiera gustado igual que le incluyeran un cambio de brazos para poderlo con los brazos normal y de hacer distintas posiciones y distintos ejemplos en la parte inferior tiene estos agitamentos que se los podemos poner en los pies para darle la sensación de que está hecho de agua ironman está súper padre lástima que esté limitado por el tamaño de los puños en las articulaciones pero fuera de eso es yo creo que es una muy buena figura de ironman sí creo que le faltaron accesorios para poderle dar más movilidad a la pieza y ahora es el turno de escorpión nada más que padre está el arte de la caja que padre está hecho y ya lo tenemos listo vamos a ver la escultura de la cara está muy bien aquí bien está colocada la pintura en dientes ojos el antifaz está súper súper bien me gusta esto que en la escultura le pongan el marcado el antifaz se ve genial incluso hasta está marcada aquí la parte del como si no de la versión que no tiene la cara es cubierta con la máscara que es como nos la enseña en el empaque original esa versión hubiera estado mucho más cool tiene este traje ya clásico me gusta mucho que lo hayan respetado el tono nacarado del plástico le da mucha vista súper bien la longitud de la cola de escorpio está de este plástico flexible blend y que tiene con un alma de alambre que les recomiendo que no le estén moviendo mucho porque al estarla doblando constantemente se puede llegar a romper el aguijón tan muy sencillo muy clásico del cómic del cómic original eso está padre muy bien articulado este escorpión que me llamó mucho la atención fue la luz de la cola pero si me hubiera gustado la cara color carne en lugar de este verde es el único pero que le encuentro esta pieza sin de ahí estaría súper súper genial ahora tenemos a nada más y nada menos que el gran spider-man par from home el arte estaba muy padre en los cantos en la parte posterior vamos fuera a spider-man pues este plástico está muy rígido está como muy de juguete eso me gusta y recordemos que aparte de ser un coleccionables son juguetes está muy bien las articulaciones esta ocasión lo siento a pesar de ser del universo cinematográfico de marvel cierto que aquí por ejemplo le falta la textura aquí lo siento como si fuera una versión más de cómic pero es con pintura no sé si lo alcancen a ver ahí se ve me hubiera preferido que se lo hubieran dado en escultura en lugar de con pintura eso hubiera estado mucho mejor y le daría más más fuerza a la pieza ésta si tiene varios errores de pintura me llama mucho la atención le faltó un poquito más de calidad a esta pieza por esta ocasión pues vamos a comenzar con el ensamblado del bar miren vienen con este plástico como fluorescente está muy padre lo cual te ayuda que se vea más intenso este efecto como de lava que tiene de entrada la de la escultura está muy padre me gusta mucho el trabajo que tiene en la parte del cráneo metal oro como quieran llamarle deshaciéndose las articulaciones obvio se ven las limitadas por el tamaño de la figura que es algo rara de su ingenio ya que está de forma no podemos decir que está la escultura espectacular pero si logras objetivo de esa deformidad muy bien lograda vean si da la sensación de que es algo incandescente que es como tipo el lava muy interesante el diseño algo diferente así es como llegamos al final de este wave de spider-man far from home y recuerden están en juegos juguetes y coleccionables yo soy hugo y nos vemos en el próximo vídeo bye